Amigo, nos vemos, mami. Bueno, Dios me bendiga a los vecinos del área que han salido afectados con esta lluvia fuerte el día de ayer. Gracias a Dios, muchos nos afectaron por el trabajo que hemos estado haciendo continuamente y lógico que ahora, de todas maneras, estamos visitando a los vecinos que sí tuvieron introducción de agua. Gracias al diputado Javier Sucre que ha mantenido a su equipo trabajando en nuestras áreas más difíciles para inundaciones donde hemos inundado tanto. Gracias a Dios, al señor Sucre que siempre está pendiente de la gente por aquí, de nosotros y que a quebrarnos sea un hombre que mandó a limpiarlas con su gente. Gracias. 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 Gracias.